Es Radio Albacete, 102.7 FM Ya tenemos por aquí a nuestros tertulianos y tengo aquí a mi querida amiga, yo ya te presento como amiga Somos amigas María, somos amigas Presidenta de Amepub, ¿qué tal? Buenos días Buenos días María, ¿cómo estás? Muy bien, con un día muy ventoso pero de maravilla Pero esto es lo que toca, mira, la luz ha bajado Ah, pues eso, ves, hay que verle el lado positivo siempre Creo que ayer habíamos matado el récord en bajada de luz, entonces, bueno, pues fantástico, a 4,5 creo que estaba la luz Pues entonces fenomenal, bueno, enhorabuena que ya tenemos ganadoras de los premios de Amepub Entre los premios entre nosotras, ya saben ustedes, la Asociación de Mujeres Empresarias Premia cada año en cinco categorías a empresas gestionadas por mujeres Porque es una asociación de mujeres, ya lo saben ustedes Que están haciendo un trabajo excelente en diferentes áreas Y ahí es de lo que les vamos a hablar esta mañana, también se hacen homenajes, hay finalistas Y una gala que se va a celebrar el 29 de noviembre en el Teatro Circo Y que va a ser muy especial, Toñi Va a ser muy emotiva Porque se está preparando con mucho cariño y con mucha emoción Va a ser una gala muy emotiva, va a ser una gala en la cual nos vamos a emocionar Porque como bien sabéis, no está nuestra vicepresidenta en carne Y por tanto va a ser una gala en la cual reconocemos que vamos a premiar a muchas mujeres Pero no, perdona ¿Pero te escuchas o no te escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí Ahora me escucho Entonces es una gala en la que vamos a emocionarnos muchísimo Pero al final es una fiesta, María Claro Vamos a reconocer el talento, el gran talento femenino que tenemos en Albacete y Provincia Y en Castilla-La Mancha Bueno, sé que son muchísimos los proyectos que se han presentado Como todos los años Pero solo hay cinco categorías que van a ser reconocidas, ¿no? Sí, hemos tenido creo que son unos 25-30 proyectos en los cuales hemos filtrado Y al final, bueno, pues como siempre pasa, que no sabes a quién elegir Es verdad que yo reconozco la gran labor que hace el jurado Porque como tú bien sabes, son unos premios con una transparencia Que están representados por Diputación, Junta Comunidad de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento Patrocinadores como Aguas de Albacete, como Global Caja Entonces, bueno, pues tenemos a estas mujeres Pero es verdad que en ellas están todas las mujeres que han presentado su candidatura Y aquellas que no lo han presentado por ese miedo escénico de estar en un escenario Pues porque realmente aún sienten que no deben de ser muy protagonistas Bueno, o porque a lo mejor su proyecto está muy reciente y prefieren esperar a que se asiente No sé, diferentes motivos Bueno, porque no sé si es el momento, seguramente será otro año y ya está Entonces, la verdad es que estoy muy contenta Vamos con las categorías, venga, Emprendedora Nobel ¿Qué buscáis ahí vosotras cuando buscáis una Emprendedora Nobel? Bueno, sobre todo una de las características es que tiene que tener el negocio máximo dos años y medio Entonces, en este caso es verdad que hemos elegido el ratico que es de Cristina Rodenas Una mujer que además tiene un referente de porque ha sido propietaria del restaurante El Asador Era un referente en nuestra ciudad Pero sobre todo premiamos que ella decidió salir de su zona de confort Y dejar el negocio para lo que era su hermano y emprender su sueño Porque ella dice que además cuando estaba sirviendo allí en el restaurante que lo ha trabajado Veía la cara de situación que tenía la gente cuando tomaban los postres, el dulce Que lo elaboraba ella Que lo elaboraba, entonces ella se formó Se ha formado con los mejores Ha sido impresionante la formación de Cristina Es impresionante, pero bueno, ¿quién no conoce su sitio tan bonito? Su cafetería, su confitería que tenemos ahí al lado del Altozano Donde hacen unos postres maravillosos Y luego sobre todo premiamos, es que la hostelería es muy complicada Y sobre todo para la mujer, que aún seguimos conciliando la vida laboral y familiar Sé que esto no lo tengo que utilizar mucho, pero es que ella tiene una niña pequeña Y ella decidió emprender, hizo una inversión bastante grande de 300.000 euros Y la verdad es que cambió, era una tienda y lo cambió por completo Y es que es maravilloso ir a ese espacio porque transmite una serenidad, un olor Entonces la verdad es que estamos muy contentos de que a Cristina se le haya dado ese reconocimiento de la novela Y muy bien que se le reconozca En premio entre nosotras, trayectoria empresarial Madre mía, Pilar Vergara, es una eminencia Es una crack Es una crack Yo además la conocía Es una socia reciente, pero empecé a leer su currículo Es una mujer que ha escrito varios libros Ha traducido al portugués, al inglés, al español Además es profesora internacional en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España Cuenta con una clínica de optometría Es impresionante Y referente de otros optometristas Que vienen a hacerle consultas a ella Lleva 32 años usando Y además es que es un referente Es para quitarte el sombrero De verdad que es un premio Además un premio patrocinado por Fundación Global Caja Que tengo que decirlo Pero impresionante Sí que tengo que decir que se presentaron muchísimas candidatas Y es verdad que se lo merecían todas Para la trayectoria empresarial, verdad Porque afortunadamente veo que cada vez más en Albacete Se asientan los negocios, las empresas Es decir, que pueden tener esa trayectoria empresarial Sí, sí, además estamos hablando de mujeres Mujeres estupendas y maravillosas Con 50, 60 años Es decir, que además ellas cogen y siguen con sus negocios Porque tú sabes que María, que lo hemos comentado muchas veces Las mujeres somos con los pies en el suelo Pero mirando al cielo Que sabes que esa frase la utilizo yo mucho Y es verdad que yo con la pandemia tengo que reconocer Que se dieron de baja muy pocas socias Y sin embargo muchos hombres Sí que se dieron, cerraron sus negocios Pero nosotros damos pasitos pequeños Seguros, pero muy firmes Entonces es verdad que no somos tan ambiciosas No invertimos tanto Pero seguimos trabajando Somos muy hormigas Y sí, totalmente Premio entre nosotras Emprendedora Castellana Manchega Ay Sandra, Sandra Esparcia de Online Hay traductores Sandra, que además es una mujer Que decidió apostar en su propia casa primero Luego en un centro co-working Ha crecido muchísimo Tiene tres personas fijas Muchísimo Y tiene 250 traductores por todo el mundo Y no sabes lo que me alegro Es que es maravillosa Porque trabaja Es una jabata Es impresionante Bueno y ha abierto sede en Ibiza Ah sí, eso ha sido reciente Sí, pues ha abierto de un año para otro Ha abierto sede en Ibiza Pero bueno Y está abriendo en Valencia y Alicante Me encanta Qué mejor premio a reconocer una castellana manchega Que además se ha ido fuera de nuestra región Eso es también síntoma de una cosa Y es que estamos cada vez abriéndonos más al mundo Sí Por lo tanto necesitamos Empresas de traducción profesionales No tirar de otro tipo de herramientas Que nos ofrecen las nuevas tecnologías Sino de gente profesional Porque al tener un nativo Conoces el lenguaje mejor Sí Y sabes perfectamente Por dónde puedes ir o no ir Ella muchas veces Cuenta anécdotas Como los miguelitos Sabes que llevan manteca Etcétera Llevan cerdo No se puede poner Hay que eliminarlo Si lo quieres distribuir A ciertos países Donde no se come cerdo Etcétera Y hay ciertas cosas Que tienes que tener mucho cuidado Sí A la hora de exportar Por ejemplo Productos Que es un buen síntoma Me refiero Porque si ellas tienen que abrir tantas sedes Es porque nos estamos abriendo mucho al mundo Sí Y además cada día queremos más calidad Me gusta mucho eso Y además todos los compañeros y colaboradores que tienes Todos son nativos Bueno Creación de empleo Es que no me extraña Nada Porque es que está lleno albacete de ellas O sea que Pero además Lo comentábamos entre el jurado Bueno Es panadería la mancha Pero es que Decían Uno por cada barrio No Es que hay barrios En los que hay dos o tres Sí Es que ya Bajamos de nuestra casa Con las zapatillas de estar por casa Y cogemos empanadería la mancha Pero es que encima Como en algunas de ellas Tienen cafetería Es que encima Te puedes sentar a comerte lo que compres Es maravillosa Eso es genial Pues se fundó en 1978 Y entonces Los padres de Ana De nuestra asociada Bueno lo fundaron Pero ella hace Más de Oficialmente 25 años Pero realmente Cuando es el negocio familiar Le salieron los dientes Entre bollos y pan Totalmente Pero es que María Tienen 85 empleados 85 Guau Enhorabuena Y la mayoría mujeres Tengo que decirlo Me encanta Y otra Y otra que no podía ser De otra manera Con la que ha liado Que es que ha sido Noticia a nivel nacional Adela García Cortés De Muebles Deli Comunicación externa Y es que no podía ser De otra forma Toñi Es que fue impresionante Pues sabes lo que te pasa Con esas cosas Que es aprovechar Las oportunidades Sí Y ella las ha habido aprovechar Pero sabes que El color rosa para ella Yo además Al leer su currículum Es que ella refleja La valentía De las mujeres De su familia Que han padecido cáncer Entonces ella No ha querido ser frívola Con el tema de Barbie Porque además Pero no solo eso Sino que en un pueblo Como es La Gineta De 2.500 habitantes En el cual hay 8 o 10 Tiendas y fábricas de muebles Se unieron todos Para darse cuenta Para lo que es La creación de la página web Para hacer lo que es Cuñas publicitarias Entonces han hecho La unión Entre todos Para poder fortalecer Sus negocios Y visibilizarlos Me encanta Entonces claro Dice que cuando Sus paredes están en rosa La gente para A propósito Para hacerse fotos Pero bueno Es que además Ha salido en Telecinco Ha salido en Televisión Nacional Y es impresionante Y eso ha caracterizado Que al final Realmente Ha crecido en economía Y ha crecido Sus negocios Pero no solo Su negocio Es tan altruista Generosa La riqueza de la Gineta Sí La riqueza de la Gineta Por tanto Fíjate Es que El efecto contagio Sí Qué bien Bueno Y un reconocimiento especial Que este año Pues está muy acertado Ese reconocimiento especial Porque ha formado parte De la Junta Directiva De Amepap Durante muchísimos años Hasta que decidió Que quería encaminarse Y estar unos años En política Claro Además Elena Bueno Que tú la conoces muy bien Que es una mujer maravillosa La echamos de menos En la tertulia Tengo que decirlo Sí Tiene que volver Ay pero Tener ya cargo político Ay Es que yo lo que quería Diferenciar es eso Nosotras no la premiamos Por un cargo político Sabes que Amepa Esa política La premiamos La reconocemos Por estos 10 años Que ha sido vicepresidenta De Amepa Que bueno 10 años Wow Sí 10 años Yo además A los meses de yo Comenzar a ser presidenta Ya le dije que si viniera conmigo Es que nos ha facilitado Nos ha dado Nos ha transmitido Ha sido tan positiva Ha trabajado tan bien Tiene tan buen rollo Y además Es que es una actriz maravillosa Es una abogada ejemplar Y la premiamos Por todo ello Y es verdad Que ella fue además Muy honesta Cuando decidió Renunciar Porque no quería Que Amepa Se le posicionara Con la política Por tanto Es muy importante Que se sepa Que nosotros Nos la premiamos Porque a nosotros Nos da igual Que sea de izquierda Que derecha Que nos da igual Lo que premiamos Es toda la gran labor Que ha hecho Durante estos 10 años Y que sigue siendo Nuestra amiga Que sigue siendo Alguien muy cercano Podemos coincidir Con ellas En ideas políticas O no Esto no vamos a entrar Nosotros en nuestra junta Hay de todos los colores Y debe de ser así Pero sí que tenemos Que coincidir En que es una mujer Que nos ha aportado mucho Y por tanto Creo que es Muy importante reconocerlo Bueno Que el 29 de noviembre Tenemos la gala Que yo estoy deseando Que estamos ya trabajando En ella Solo quiero comentarte Las finalistas Es verdad Tenemos a Belén Alite De Centro de Psicología Clínica Educativa De Villarrobledo Eva Pagán De la Clínica Odontológica Solo Toca y Pagán Verónica Roldán De Victoria Eventos Y Rafaela Ramírez De Banco Mediano Muy bonitas todas Muy bonitas Que tú las conoces Y son maravillosas Todas Gracias Toñi Gracias María Vamos ya con la tertulia Señores No se muevan Estamos ya con la tertulia Una casa En el medio de nuestras calles Una casa En el medio de nuestras calles Estás en la tertulia